Gracias por ver el video. Parecieron cosas bastante difíciles que quizás nadie esperaba. Esperamos que esto pase muy pronto. Y vamos a regresar, estoy segura que vamos a regresar al nuevo ciclo escolar. Y vamos a echarle todas las ganas de unirlo, porque así lo queremos todos. Tanto maestros como alumnos y padres de familia, lo vamos a lograr. Gracias. Felices vacaciones. Diviértete mucho, juega, descansa, ve muchas películas. Nos veremos en el mes de agosto. Los quiero y los extraño mucho. Hola chicos, quiero que sepan que los extraño demasiado, que espero y nos veamos muy, pero muy pronto. Y pues mientras disfruten estas vacaciones, pero cuidándonos para que así este regreso a clase sea lo más pronto posible. Los quiero mucho. Bye. Buen día comunidad escolar primaria, licenciado José López Portillo Rojas, turno vespertino. Me es un gusto saludarlos, deseando lo mejor para ustedes junto con sus familias, esperándolos volver a ver muy pronto. A partir de hoy, 19 de junio, se da por culminado el ciclo escolar 2019-2020. En este ciclo tuvimos la oportunidad de vida para que llevemos a cabo una reflexión y una conciencia sobre nuestro presente, nuestro futuro que merecemos. Recordemos que está en nuestras acciones el transformar nuestro ser, nuestra familia. Aprendamos hoy para enseñar a vivir el mañana con unidad, con respeto e integridad. Cuídense mucho y nos estaremos yendo al próximo ciclo escolar 2020-2021, en un nuevo ciclo, en una nueva vida. Para mis alumnos de sexto grado, aquí está su casa, su escuela, su primaria, que les vio crecer desde su infancia hacia su adolescencia. Bueno, recuerden que hay mucho por hacer, mucho por caminar, mucho por lograr. Transformen haciendo hoy para no esforzarse mañana. Con su día a día, realizando las tareas, las labores más sencillas a las más complejas. Hay mucho por hacer, hay mucho por lograr, hay mucho por obtener éxitos. Les deseo lo mejor, reciban un abrazo. Aquí está su escuela. Bienvenidos. Cuídense mucho. Mis mejores deseos. Éxito en su caminar. Éxito en su vida. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.